Compartir mi vida contigo Es bonito y además divertido Quiero más, me falta tiempo Quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte, quiero Mi canción es desesperada Aunque ya sé mi vida, me quieres, no temo nada Pero es que está en mi sentimiento Que mi alma y corazón quieren gritar ¿Sabes qué? No tengo duda Que pese a todo, aunque no tenga cura La enfermedad que me has provocado Es ya tan fuerte que ya me he enganchado Soy un adicto a tu dulzura No hay medicina contra tu ternura Me topé con mi destino Celebré mi futuro contigo Me regalas tu paz y aliento No sé cómo expresar todo lo que yo ahora siento Te prometo no parar Sigamos juntos por el mismo camino Yo te juro no fallar Sé muy bien por lo que yo debo luchar ¿Sabes qué? No tengo dudas Que pese a todo, aunque no tenga cura La enfermedad que me has provocado Es ya tan fuerte que ya me he enganchado Soy un adicto a tu dulzura No hay medicina contra tu ternura Un simple esclavo, ser muy siempre a tus pies Un perturbado con un mundo al revés Un peregrino que mira a la luna Que se ha perdido pero con fortuna La enfermedad que me has provocado Es ya tan fuerte que ya me he enganchado Soy un adicto a tu dulzura No hay medicina contra tu ternura Un simple esclavo, ser muy siempre a tus pies Un perturbado con un mundo al revés Un peregrino que mira a la luna Que se ha perdido pero con fortuna La enfermedad que me has provocado Es ya tan fuerte que ya me he enganchado Soy un adicto a tu dulzura Aplausos